Crees que en otros lagos las algas más verdes son Y sueñas con ir arriba, que gran equivocación No ves que tu propio mundo no tiene comparación ¿Qué puede haber allá afuera que cause tal emoción? Bajo el mar, bajo el mar Vives contenta, siendo sirena, eres feliz Triste trabajar sin parar, y bajo el sol para bailar Mientras nosotros siempre flotamos bajo el mar Los peces son muy felices, aquí tienen libertad Los peces allá están tristes, sus casas son de cristal La vida de nuestros peces, muy larga no suele ser Si al dueño le apetece, a ti te van a comer Bajo el mar, bajo el mar Nadie nos fríe ni nos cocina en un sartén Si no te quieres arriesgar, bajo el mar Quedarás, y sin problemas entre burbujas tu vivirás Bajo el mar, bajo el mar Bajo el mar, hay siempre ritmo en otro mundo A la altura, la batalla ya tocará El escurión se unirá, siempre hay ritmo, ritmo mar Y no bajo el mar Oye la pauta, oye el arpa, y al contrabajo Pon la atención, verá la trompeta y el tambor Disfruta de tu canción Si con la marimba y el violín Las cruzas volteando, el otro cantando Sin olvidarnos el estadín Que empiece la función Si Bajo el mar Bajo el mar Hay bailarinas, una marina Ven a bailar ¿Para qué quieres que explorar? Si nuestra banda va a tocar Hay cantañuelas, una armea Bajo el mar Y las babosas, juntas, juntas Bajo el mar El caracol es alzoponita Y su burbuja llena la pista Para que bailen, él es la fiesta Bajo el mar Bajo el mar Bajo el mar Gracias por ver el video